Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en la sección Gana dinero para tu país y en esta ocasión le toca Panamá Vamos a repasar una variedad importante de páginas disponibles para registrarse y ganar dinero a través de internet si vives en Panamá Van a ser bastantes páginas, como veis hay muchísimas opciones no son todas las que existen porque sería imposible abarcar todo lo que hay creo que cada día salen cosas nuevas pero aquí las páginas que voy a mostrar son páginas confiables en las que vamos a poder empezar a trabajar para generar ingresos a través de internet desde casa bueno pues aquí como estáis, os vais a poder comprobar vamos a comenzar por tipos de negocio vais a ver aquí que podéis pinchar sobre cualquiera de estas páginas os dirigirá o bien al post explicativo de la plataforma o bien os dirigirá al link de registro como siempre digo cualquier duda o sugerencia de páginas que podáis registrar y que no estén aquí me lo comentáis para hacer un poco más completo este artículo y así ayudar a más gente de Panamá bueno pues aquí tenemos las páginas PTC son páginas para ver anuncios y tenemos una cantidad importante de páginas tenemos a Neobooks, tenemos una plataforma que lleva más de 10 años en línea tenemos páginas como ADZ Bazar, Clips Blue, Scarlet Clips que son las más puro estilo PTC tenemos Pythrch y Evergreen ADZ que son páginas que me gustan muchísimo son plataformas que son de ganar puntos y subir de nivel cada vez que subimos de nivel los anuncios que recibimos son de mayor valor y ahora mismo estoy en duda con Mudet porque llevo ya unas 3-4 semanas esperando una prueba de pago y estoy viendo a ver cómo responde así que está en duda de momento Mudet Faucet y Criptomonedas son las páginas donde ganamos Bitcoin, Litecoin, es decir todas las criptomonedas aquí es donde la sección donde mayor cantidad de páginas esté incluidas una de las páginas que más me gustan de esta sección es Coinpot que tiene 7 Faucets en una y además podemos unificar los saldos de cada moneda para poder recibir los pagos con mayor facilidad también tenemos páginas originales como pueden ser Crypto Minim Game páginas también con bastante tiempo a sus espaldas como puede ser FreeBitcoin o FreeDogecoin y páginas como ADBTC que es donde se puede cobrar bastantes cantidades de Satoshis que viendo anuncios de todas las plataformas de aquí incluido Greenpot es donde mejor cantidad se puede conseguir bueno, echar un vistazo, cualquier duda o sugerencia como he dicho podéis dejármela abajo en los comentarios para encuestas, aquí todavía no tengo actualizado pero ya no es Crixense, es Isense tenemos Mobbrock y Greenpantera las encuestas es la forma más rápida de empezar a ganar dinero porque podemos ganar desde unos 20, 30, 40, 50 céntimos hasta 1 dólar, 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares por encuestas de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos con lo cual la relación tiempo gastado y dinero que generamos no está nada mal las páginas de rublos son páginas también estilo plazo menos PTC pero ganamos la moneda de rusa, que es rublos aquí hay dos cosas importantes ganamos los rublos que podemos cobrar a través de Payer y Payer es una plataforma donde nos permite al menos para rublos cobrar de forma instantánea, es decir, sin esperas y luego que los mínimos de cobro son muy muy bajos creo que en WellClicks son 5 rublos y en OneClicks no sé si son 2 o 3 rublos por lo cual son muy accesibles para conseguir pagos de forma mucho más rápida podemos ganar a través del móvil dinero a través de aplicaciones como Caspirat, WAF, GrabPoints o GIF Hunter Club cualquiera de ellas lo podéis probar, lo descargáis en vuestro teléfono y empezáis a ejercer tareas o exercer tareas, encuestas, ver anuncios, registros, jugar, etc. plataformas o páginas de jugar tenemos PlayfootBet por ejemplo que es una página de apuestas si os ofrecen bien las apuestas si os ofrecen las apuestas es una página donde podemos generar ingresos y luego tenemos Goal Tycoon o Market Glory que son páginas donde vamos a ir avanzando a través de un juego tenemos un personaje, una aldea y poco a poco vamos mejorando y todo esto al fin y al cabo nos va a llevar a ganar dinero las páginas de tareas son páginas donde tenemos muros de ofertas donde tenemos diferentes tipos de tareas donde podemos ir completando y bueno, una de las que más destaco aquí siempre es Spotify pero como siempre digo es una página donde no siempre hay tareas y siempre recomiendo activar las notificaciones por email para que os avisen cuando tienen disponibles y también comentarios y actualizaciones de la página Spotify que ahora mismo ya no tiene disponible la opción de conseguir comisiones a través de referidos es una opción que han eliminado pero también se puede seguir ganando dinero con tareas ya que pagan desde un céntimo en adelante Cashback podemos ganar dinero con compras con nuestras compras para nuestros amigos si conocemos a gente que hace compras a través de internet con bastante frecuencia podemos invitarles y que nos den comisiones por sus compras así que es una plataforma muy muy interesante y si eres de Europa o España puedes ganar dinero con búsquedas a través del buscador Yahoo rotador de tráfico son páginas no dedicadas a ganar dinero pero se puede conseguir dinero pero la función principal es conseguir referidos, visitas que a través de un intercambio podemos conseguirlo y estas páginas pues también nos ayudan a conseguir pues estas suscripciones, seguidores en nuestras redes sociales es decir, una ayuda extra para evolucionar y crecer de una forma un poco más rápida que son páginas que podemos utilizar para ello CPA son páginas donde tenemos disponibles campañas que nos permiten invitar a gente a un registro, a una compra a diferentes tareas dependiendo de la campaña y suelen ser campañas que nos van a pagar bastante bien así que si lo dirigís bien a un público donde vais a saber que van a poder van a estar interesados vais a poder empezar a ganar dinero con este tipo de plataformas los monederos y procesadores de pago son el lugar donde vamos a recibir el dinero que ganamos en las páginas tanto si ganamos en dólares en euros como si ganamos en criptomonedas que esos son los monederos aquí tenemos conocidas como puede ser Paypal Payoneer, tarjetas regalo con Tango Card tenemos Skrill, Perfect Money, Payer que la he mencionado anteriormente criptomonedas Uphold, Shapo, CoinPayMet, BestChange y Erten que también sirven para intercambiar monedas si tenéis que cambiar por vuestra moneda local de vuestro país pues ITM o BestChange o en este caso más ITM podéis utilizarla para ello Exchange son páginas o plataformas donde hacemos intercambio, compra o venta de monedas de criptomonedas y aquí la que más recomiendo es Binance luego también estoy utilizando Cryptopia son páginas donde además podemos hacer trading si sabemos o queremos aprender es una plataforma que nos permite hacer ese tipo de tareas así que ya una de las que más recomiendo de esta lista es Binance este es el artículo como veis completito de páginas para ganar dinero en Panamá si vives en Panamá estás de suerte porque tienes un montón de negocios donde puedes registrarte y ganar dinero así que desde aquí despido el vídeo espero que te haya servido y ayudado pasaros por llenatusbolsillos.com para estar informados de más artículos como este suscribiros al canal si os gusta el contenido y darle a like a este vídeo si os ha gustado y nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en Llena Tus Bolsillos adiós 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 adiós